¿Por aquí? ¿Cómo es la entrada? Entendido. Aquí, dámela. Es un poco pesada. Creo que podré manejarlo. Bien. Mueve tu trasero aquí. Vamos. Mandona hoy. Asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca. Despejado. Vamos. Asegurémonos. Cierrala. Toma las municiones. Toma las municiones. Bien. Eso lo hará más interesante. Listo. Vamos. Ahora no, Terrence. No, no, no. Está bien. Ahora no. ¿Me oyes? Bien. Puedo hacer eso. No hay por qué enlojarse por eso. Lo siento. Estos perros ya están reservados. Se hundieron en menos de una hora. Intenta la próxima semana. Lo tocas, lo compras. Lo tocas, lo compras. No hay por qué enlojarla. Atrápalo. Vamos. ¿Qué es eso? ¡Levántate! ¡Arriba! Este tipo ha llevado todo tipo de mierda a esa fábrica. Vamos. Levántate, hombre. Sí, sí. Busco a Robert. ¿Pasó por aquí? Hace media hora. Regresó al muelle. Está allí ahora. Aquí vamos. Déjenos pasar. Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene. No tenemos asuntos con ustedes. Solo queremos a Robert. No queremos hacer esto. Den la vuelta y lárguense ahora. No me iré a ninguna parte sin Robert. Perra, te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí. Al diablo. ¡Cúbrete! ¿Listo? Sí. ¡Los voy a matar, maldito! Te cubriré. Ponlos en la mira. ¡Hijo de... ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Por aquí, Joel. Más de los tipos de Robert. No sabes que están en camino. Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess. Estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert. Dios. No debimos aceptar este trabajo. No es nuestra decisión. Separemosnos y asegurémonos de que nadie esté por aquí. Avanza, avanza. No. 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 Adivinaré, luciérnagas. Sí, los aliñaron contra la pared y ¡bang, bang, bang! Los ejecutaron a todos. ¡Dios! Sí, escuché que es así por toda la ciudad. Están tomando medidas extremas con ellos. Tengo un primo con ellos. ¿En serio? Sí, el idiota cree que salvará al mundo. Ojalá tenga razón. Lindo y tranquilo, Texas. Revisemos el área. Hey, consolidamos las cajas en el almacenso. Las provisiones están bajo llave. Bien, revisemos una vez más al terminar y larguémonos. Se acerca el toque de queda. ¿Qué pasa con Robert? ¿Con quién se ocultará esta noche? El tipo es muy paranoico para quedarse solo. ¿Quién sabe? Nos juntaremos con nosotros y se nos ocurrirá algo. Bien. ¡Bien! Bien. ¿Qué fue esto? Sí, amigo. ¿Qué llamas fue esto? ¿Qué llamas fue esto? ¿Escuchaste algo? Sí, cuídate. Aquí está. ¿Vas a pagar por eso? Deberíamos haber traído a más gente. Solo nos habían retrasado. Sí, tienes razón. Vamos, el muelle está por aquí. Hagámoslo. ¡Gracias! 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 Allí está nuestro muchacho. Ese confiado hijo de perra. Terminemos con esto. Sí, perdimos a los contactos del norte. Perdimos a los contactos del sur. Seamos inteligentes con esto. Son muchos. Estás loco. Salir afuera de la pared es suicidio. Todo está bien, amigo. Salir afuera de la pared es suicidio. Sí, empezamos a tratar de ayudar a la pared. Soy correto, es mieux que sí. robarmente. No, no. No te pongas nervioso, amigo, tranquilo. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.